Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Antonio Sequea, el segundón que habría infiltrado la operación. Sequea siempre recibió órdenes de militares de alto rango del chavismo y ha sido un hombre cercano a Diosdado Cabello. Antes de continuar con esta noticia, de empezar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El capitán Antonio Sequea, quien se adjudició el liderato de la operación GEDON, sería el militar infiltrado que decidió ejecutar el plan mientras ofrecía información al régimen de Nicolás Maduro, específicamente a Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del chavismo. Sequea fue capturado por el régimen de Maduro y recientemente en el canal chavista del Estado, fueron difundidas sus declaraciones, donde acusó a Iván Simón Ovis como jefe de la operación GEDON. Acusó también a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de estar detrás del plan contra Maduro. Sin embargo, el historial de Sequea sugiere que sus declaraciones no son ciertas y que, por el contrario, él sería uno de los infiltrados que tramó la operación. Una fuente militar dijo a Pan Post, Sequea siempre recibió órdenes de militares de alto rango del chavismo. Primero el general Hugo Carvajal, luego de Gustavo González López y posteriormente de Christopher Figuera, quien hoy se encuentra en el exilio tras haber participado en un intento de rebelión contra Maduro el pasado 30 de abril de 2019. Sequea desertó de Venezuela a Colombia luego de participar en el levantamiento. Fue además quien, por órdenes de Figuera, estuvo a cargo de la liberación del líder opositor Leopoldo López. Sin embargo, a la hora de desertar, se mantuvo en los campos de entrenamiento y recibió órdenes de equilibrio Alcalá-Cordones, detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Antes de entregarse al gobierno de Trump, Alcalá dijo ser el propietario de unas armas incautadas. Dijo además que las mismas pertenecían al pueblo venezolano. También arremetió contra el presidente Juan Guaidó, acusándolo de traicionar un contrato firmado donde supuestamente se haría por hecho la operación Gedón. Alcalá-Cordones también ha sido señalado de doble agente, ofreciendo información tanto para el chavismo como para la oposición. Tras haberse entregado a Alcalá, Sequea quedó al mando de la operación en suelo colombiano y habría sido él quien dio la orden de actuar y llevar a cabo el plan, a pesar de que ya el régimen de Maduro estaba al tanto de lo que sucedía. Después de que la operación se cae, porque el general Alcalá lleva a los Estados Unidos por la DEA, Sequea dijo que él llevaría a cabo la operación Gedón. Y hasta ese momento creíamos que su relación con Diosdado Cabello no influía para que hubiera infiltración de información. Dijo a noticias al día uno de los militares que no se embarcaron en la operación por problemas de salud. A esto se suma que Juvenal Sequea, hermano del capitán, había dado cuenta de la operación desde el extranjero, poniendo en evidencia los planes de su familiar en curso en esa operación. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.